El prefacio. Voy a contar la historia hasta terminar y entenderás todo lo que va a pasar. Y busco y siento al fondo un lamento, me acerco y siento lo que va a pasar. Tiempo sin tiempo, recuerdo sin fin. Es el momento de ser y vivir. Música. 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 Y no hay, buscando rumbo a mi existencia Podré llegar, a tu universo sin final De pronto, mi vida, esconde en un segundo Y viajó, circuncó, buscando libertad Tiempo sin tiempo, recuerdo sin fin Es el momento de ser y vivir Tiempo sin tiempo, recuerdo sin fin